Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Actualizando en una transmisión en conjunto con la Romántica 93.5 FM y Somos Televisión. Hoy con un programa muy interesante, son las 3 y 6 minutos de la tarde, hoy 27 de febrero del año 2024, ya se nos fue febrero, prácticamente nos quedan dos días, este año es privilegiado, es bisiesto y bueno a todas aquellas personas que cumplen el 29 y siempre lo celebran un día antes o un día después, bueno este año cumplen el verdadero día como tal. Antes de comenzar les recuerdo que nosotros, el equipo quien me acompaña es Keiber Montero en La Magia de la Televisión, quien se encuentra allí, Pedro Montilla en la radio, Ana Díaz en la producción y Carlos Jiménez en la cámara, todos estamos dirigidos por el licenciado José Israel González. Antes de entrar en materia, vamos a leer cuáles son los principales titulares de nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com y para comenzar tenemos que los deliveries desconocen la regulación por parte de Hipostel. Vamos a esperar que se nos actualice un poquito y ahí dice Deliveris desconocen la regulación por parte de Hipostel. Asimismo, señala también que el pasado 26 de febrero el Instituto Postal Telegrafico de Venezuela Hipostel informó que los motorizados que ejercen el ejercicio de deliveries serán resguardados y deberán tener unas placas especiales para poder operar dentro del país. Esto hasta que exista el desconocimiento sobre el anuncio por parte de quienes operan en ese servicio embarquisimeto. Los motorizados ubicados, exactamente, ubicados en las inmediaciones del Centro Comercial Zambil y de los edificios del Triángulo del Este manifestaron en una consulta rápida para el equipo de noticias embarquisimeto que todavía desconocen toda esta regulación que se va a comenzar a implantar por parte de la empresa Hipostel y que en algunos casos va a permitir regularlos y poder mantener un trabajo de manera más formal. Aunque también hay quienes lideran en el mercado de los deliveries que trabajan para empresas, entonces hay que consultar de verdad cómo va a quedar la situación. Lo cierto es que ellos deberán pagar un impuesto efectivamente para que esto se comience. Este tema se va a abordar de manera más ampliada a partir de mañana, así que no se pierda nuestro en vivo en el programa de noticias barquisimeto. También, por lo menos uno de los comentarios lo realizó Nervis Mogollón, quien trabaja en una de las empresas mencionadas, específicamente Yumi, señaló que en el proceso genera problemas, ya que va a ser tedioso porque vamos a tener muchas limitaciones con respecto a la documentación y a las cosas que hay que adquirir y esto va a ser algo complicado. Está bien, pero tenemos que darnos más tiempo para poder trabajar como hemos venido haciendo. Entonces, la mayoría también deben entrar con su reglamento como debe ser, entonces vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder próximamente. También, entre otras noticias, tenemos, vamos a abrir un poquito el portal para nuestra segunda nota, y es que el presidente Nicolás Maduro afirma que al levantar las sanciones de los venezolanos, la mayoría va a regresar a su país a sí mismo. Esto es el, así lo confía, tiene fe el presidente de la república, y es que cuando se levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana, y ustedes verán que a más tardar, esto va a pasar en un año, todos los migrantes regresarán a Venezuela con inmersión a una Venezuela próspera. Esto lo aseguró el jefe de Estado Nicolás Maduro, quien también señaló que invita al gobierno de los Estados Unidos para levantar las sanciones contra la economía y la sociedad venezolana, para los cuales los venezolanos migrantes puedan regresar a su país en el laxo de un año. Levanten todas las sanciones, así lo afirmó entre comillas, y bien subrayado, levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana, y ustedes verán que a más tardar en un año, los migrantes regresan a Venezuela con inversión a una Venezuela próspera. Esto lo aseguró. También el jefe de Estado acusó al imperialismo estadounidense y a la oposición de usar la migración venezolana como campaña para las elecciones presidenciales que se celebrarán este año. En el programa Con Maduro Más, el mandatario aseveró que los grupos que se atraen a los migrantes en las regiones de México y Estados Unidos les hicieron una oferta engañosa para que los venezolanos emigraran al norte del continente. Comienzan las campañas desde el gobierno de los Estados Unidos y ya van a ser desenmascaradas y en este pueblo migrante, del pueblo migrante venezolano. Nuestros migrantes son gente noble que por culpa de las sanciones y por parte del migro, esto lo aseguró. O sea, tienen una campaña, según el presidente de la república, que ya se está empezando a gestionar, pero solamente solicitan que se acaben las sanciones para que estos puedan regresar a su país y bueno, recuperar toda la parte de la economía. Va a ser una Venezuela más próspera, evidente, si esto llegara a suceder. Eso es parte también, así como lo dijo el presidente de la república, este año es electoral, se está manejando algunas fechas y aproximadamente el CNE las dará a conocer. Los migrantes van a ser posiblemente van a ser entre julio, octubre, por allí más o menos están los calendarios. Vamos a esperar que se oficialice toda la información con respecto a lo que significa la campaña electoral y que se puedan regresar todos los migrantes. Para finalizar, también tenemos entre nuestros titulares la información que confirman la presencia de gripe aviar altamente patogénica por primera vez en la Antártida. También vamos a esperar que abra nuestra noticia y es que el virus se detectó en dos muestras de pégalo, específicamente allá entre las aves, un grupo de investigadores en el Centro de Biología de Molecular Severo que son pertenecientes a la Agencia Estatal Española y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha confirmado la presencia del virus de la gripe aviar altamente patogénica por primera vez en la Antártica según el comunicado que salió en su página web. En concreto, el pasado sábado detectaron que el virus hay muestras específicamente en dos pálagos, o sea, un ave marina que es semejante a la gaviota y aparecen muertos y que habían sido hallados por los científicos argentinos en la cercanía de la base de la Antártica Argentina por primera vez, o sea, esto ya ha sucedido y se está extendiendo ya para la parte de Europa. Esto de verdad es lamentable y bueno, hay que esperar un poco que se avance sobre todo esto y conocer qué es lo que está pasando para evitar que se propague este tipo de virus y la gripe aviar. Con esta información nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa, pero antes vamos también a felicitar a nuestra amiga específicamente que ya nos están mandando las felicitaciones para que cumpla muchísimos años y que le vaya muy bien a nuestra amiga que ya hoy específicamente martes está de cumpleaños, la bella Josimar Parra, que hoy cumple 16 añitos y está muy feliz de compartir con sus padres, José Parra y Yelimar López y también junto a sus familiares. Felicidades mi amor, felices 16, los 16 se celebran así en Estados Unidos, vamos así a ponernos como en el norte y celebra a lo grande con todos tus éxitos y mucha salud y que la pases muy bien. Te recuerdas mandarnos nuestros pedacitos de torta. Con esto vamos a publicidad y ya volvemos. Continuamos con más de este video. Actualizando y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada María José Boscan, Community Manager, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez. Muy contenta también, de verdad, porque cada vez que vienes nos das interesantes temas, nos dices y nos explicas más que todo sobre el manejo de las redes sociales, las nuevas tendencias que hoy precisamente vamos a conversar sobre esas nuevas tendencias en redes sociales. Recuerdo que la vez pasada conversamos sobre los videos y la importancia que era manejar ese tipo de contenido a través de los videos. Ahora, ¿cómo se están manejando? ¿Cómo son esas tendencias del 2024? Bueno, en 2024 no es tan diferente a lo que vivimos en 2023. Sin embargo, sí hay nuevas, digamos, estrategias que se pueden aplicar para la realización del manejo de redes sociales. El primero de ellos que les puedo mencionar es el uso que se popularizó demasiado en 2023, es el uso de la inteligencia artificial. Esta es una nueva tendencia que, a pesar de que ha causado tanta controversia, y muchas personas dicen, no, que va a quitar el trabajo, que nos va a reemplazar, en realidad esto es una mala percepción con respecto a esto, porque el trabajo de la inteligencia artificial es facilitar los procesos de trabajo, y no solo en el área de marketing, sino también en diferentes áreas de trabajo a nivel empresarial. Y esa es una de las nuevas tendencias que se vienen aplicando para este 2024. Llegó en el 2023 y se va a quedar, porque ya básicamente es como cuando llegó la era de los videos, no hay una vuelta atrás, o sea, la inteligencia artificial se va a quedar, y es momento para los emprendedores, o tanto para las marcas que están trabajando en sus redes sociales, que le abran esa puerta para utilizar estas herramientas de la mejor manera posible para agilizar procesos de trabajo. Y nos encontramos varias inteligencias artificiales, ¿verdad? Está la de Google, también está la de otras marcas importantes, pero ¿en qué parte específicamente nos puede apoyar en el área de marketing? ¿Cómo sería el trabajo de la inteligencia artificial? Bueno, específicamente para las marcas, no tanto como para nosotros como agencias, sino para las marcas, un trabajo que está innovando actualmente es el de los chatbots. ¿Qué es esto? Esto es una manera de automatizar los mensajes que tú recibes con tus clientes, o que la marca recibe con sus clientes. ¿Por qué? Porque, digamos, una marca que recibe cierta cantidad de mensajes al día, es muy posible que a alguno se le pase por alto, y pierda la oportunidad de concretar con un cliente, por el hecho de no tener esta capacidad de respuesta. Los chatbots lo que hacen es, digamos, agilizar este proceso mediante un esquema de respuestas que lo ayuda a redirigir a la persona a un canal más directo, como lo es WhatsApp Business. WhatsApp Business, exacto. Como WhatsApp Business. Entonces, este proceso hace que aumente la posibilidad de concretar ese posible cliente, o esa posible venta del producto o el servicio que ofrezca la marca. El mismo Instagram también. Sí, este Instagram tiene la opción, tiene la posibilidad de programar estos chatbots para poder agilizar el proceso de comunicación. Este es una, pero en un área general que te puedo mencionar, con respecto para cualquier emprendedor o marca que esté empezando, o que quiera, digamos, agilizar estos procesos. Pero a nivel, en el área de marketing, el uso de la inteligencia artificial es sumamente amplio. Hay cierta cantidad de herramientas que te van a permitir mejorar tus procesos de trabajo. Mejorar el proceso de trabajo, que es lo más importante. Siempre y el día a día nos trae un proceso, y a pesar de que nosotros ya por lo menos estamos equilibrados, de tal hora a tal hora hago esto, tengo pendiente de esto, vamos a realizar esto, nunca está de más esa ayuda, que ahora está funcionando en todo tipo de área. Ahora, aparte de estos chatbots, ¿qué más está en tendencia a nivel de redes sociales para que por lo menos aquel emprendedor o aquella marca no esté lejana? Bueno, otro ejemplo de estas tendencias, te puedo decir que es el contenido generado por el usuario. Este es un nuevo tipo de contenido que está sumamente en auge actualmente. ¿De qué se trata? Se trata principalmente de mostrar de forma espontánea y auténtica cómo funciona el producto que tú estás vendiendo. ¿Y cómo es la manera de hacerlo? Pues mostrando su uso cotidiano. Y de aquí viene el nombre de contenido generado por el usuario. Viene de los usuarios que consumen este mismo producto, mostrarlo y grabarse utilizándolo. Y de esta manera, ese contenido aplicarlo al uso de las marcas. Y es una manera de mostrar cómo tu producto puede ser útil y cómo tu producto funciona y cuál es el valor agregado que le ofrece a la vida cotidiana del consumidor. Porque no es lo mismo, no es igual mostrar una fotografía que obviamente es súper válida y obviamente lo seguimos utilizando, pero no es igual mostrar una fotografía de un producto a mostrar el uso de ese producto, a mostrar al usuario utilizándolo y mostrando las características en acción, como quien dice. Muy usado para la telefonía. Sí. La publicidad de teléfono. La publicidad, sí. Bueno, es un término que se... Como lo mencionabas la otra vez que vine, que lo captamos de la publicidad, o sea, captamos mucho de las estrategias de la publicidad, pero es una manera un poco más orgánica. Porque, digamos, las redes sociales están hechas para mostrar como el día a día, la cotidianidad, lo orgánico, lo auténtico. Entonces, el contenido generado por el usuario es hasta un campo de trabajo actualmente. O sea, hay personas que se dedican exclusivamente a realizar este tipo de contenido. Ok. Vamos nosotros a publicidad. Volvemos a felicitar a nuestra amiga Josimar Parra, quien está cumpliendo sus dulces 16 y ya volvemos con más de Actualizando. Continuamos con nuestra invitada, María José Boscan, Community Manager, que ya es una muchacha muy preparada en su área y siempre está atenta a explicarnos todas esas nuevas tendencias, cómo se va avanzando en redes sociales y esos tips importantes que usted debe tener al día. Ser Community Manager hoy en día no es fácil. Muchos dicen, ahí sí, publico y ya. Hay redes sociales, sí, me grabo y listo, foto y listo, ¿no? Es un trabajo muy complejo, que era lo que estábamos conversando al inicio del programa. Es un trabajo que no solamente lo realiza una sola persona, es algo trabajado, sobre todo en materia de contenido, ¿verdad? Sí, hay diferentes roles y diferentes cargos en el proceso de la creación de contenido para redes sociales. A grosso modo puedo mencionarte, bueno, el Community Manager en realidad no debería crear contenido, sino que se encarga de ejecutar las estrategias y de conectar con la comunidad. Tenemos el Content Manager o el Social Media Manager, que sí se encarga de las estrategias de contenido y de qué se va a realizar en cuanto al contenido específico. Y tenemos al Copywriter, que es la persona que se encarga de redactar copies y textos en los dichos contenidos que se vayan a publicar. Esos son los tres cargos principales, aparte, en cuanto a la creación del contenido. Aparte, ya en la postproducción tenemos a un diseñador gráfico y a un editor de videos o un filmmaker que se encargue de grabar y editar los videos que se graben con la marca. Por decir, un número pequeño, se necesitan al menos cinco personas para realizar un trabajo adecuado de redes sociales. Un cambio por completo dio lo que es toda la materia de publicidad. No es lo mismo hacer publicidad hace 10 años, hace 15 años, que ya ahorita estamos completamente en una tendencia nueva y entra ya esta nueva formalidad, que el que no la usa se quedó. Correcto. Y de paso, que ya entra este pequeño, como decir, nuevos cargos prácticamente que vienen a acompañar esas estrategias que hacían los publicistas. Todo lo que le costaba a un publicista, lo que si los bocetos, que si esto, que si lo otro. Y era un trabajo que duraba hasta dos y tres meses. Ya estas estrategias las puede desarrollar a través de un grupo bien conformado, que si usted lo maneja de esta forma, se puede dar de una manera súper interesante. Y aparte, con todas estas herramientas que nos está explicando María José sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial, el uso correcto de cómo debe ser cada uno, los chatbots, todo eso va a permitir que evolucione por completo su marca. Ahora, un punto muy importante, las redes sociales. Todo el mundo hablamos redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. No. ¿Cuáles serían esas redes sociales más importantes que te marcarían a ti un apoyo total a todo lo que se está realizando hoy en día en materia de marketing? Bueno, puedo decirte que para darte esa respuesta, primero habría que hacer un estudio en cuanto a los objetivos que tiene cada marca, basándose principalmente en a quién va dirigido ese producto o ese servicio que la marca quiere ofrecer. ¿Por qué? Porque en cada red social, obviamente, existen personas de diferentes edades, pero en cada una de ellas predomina una edad en específico. Por ejemplo, y también funciones en específico. Instagram es la red social, digamos, principal porque tiene una amplia variedad de funciones. Puedes colocar imágenes solas, imágenes en formato carrusel, reels, historias, live, o sea, los formatos son infinitos, entonces, es una de las redes sociales principales, pero digamos que en cuanto a edad, la persona que más utiliza Instagram está entre los 24 y los 35 años de edad. A cambio, TikTok es una edad, una red social un poco más nueva. Y el tipo de contenido atrajo a personas más jóvenes. Entonces, la edad de TikTok entra entre los 13, 14 años hasta los 21, 20 años. Y por último... también a las personas de la tercera edad emocionadas con los videos de TikTok. Sí, claro que sí. Se ha convertido en una herramienta de entretenimiento para las personas también de la tercera edad. Entonces, tenemos otras redes sociales como Facebook, LinkedIn, X o anteriormente Twitter, que también son importantes como para generar un respaldo y una credibilidad de marca. Para decir, bueno, una cuenta que está en Instagram también está en Facebook me da mucha más confianza. Está YouTube que son para formatos mucho más largos, videos completos que sería más para representar autoridad en cuanto a conocimiento. Y digamos que para seleccionar la red social en la que tú quieras presentar tu marca tienes que estudiar estos elementos en cuanto a edades, en cuanto al producto, al servicio que tú estás ofreciendo. Pero digamos que en el caso de si quieres generar, puedo ponerte algunos ejemplos, si quieres generar un poco mayor de alcance para tu marca, puedes irte por TikTok que al ser una red social nueva, bueno, relativamente nueva, está generando mucho mayor alcance a las personas que están creando contenido allí. Si quieres generar confianza y además mostrar el proceso de tu producto, puedes utilizar Instagram. Estas son las dos redes sociales principales. Más importante, Instagram y TikTok, ya saben, señores. Si ustedes sus cuentas no tienen TikTok y no tienen Instagram, vamos a tener que abrirlas y agilizar. Ahora, ¿todo comenzó con Facebook? Sí, todo comenzó con Facebook. Con el creador de Facebook, creo, esta red social con el objetivo de, digamos, comunicarse entre estudiantes. Esa es la historia más o menos de la red social. y evolucionó a tal punto que, bueno, actualmente es una red social de entretenimiento, pero que sirve para una proyección muy amplia por la opción de compartir. La opción de compartir que tiene Facebook no la tiene ninguna otra red social y lo que permite también una posibilidad de viralización y de alcance máximo. Sí, porque es una plataforma, imagínate, muy amplia. Sí. Y llega, tiene mucha capacidad y que te llega de diferentes maneras. Sí. No solamente por compartir directos, sino que vienen de muchas partes. Sí, correcto. De muchas direcciones. Y digamos que es la base, en el caso de los ads, que es la publicidad paga en redes sociales, en el caso de Instagram, que es la principal después de Facebook, ella se sigue manejando por meta. Meta es la estructura que creó el Mark Zuckerberg para poder desarrollar estas publicidades pagas y viene desde Facebook. Todo viene desde Facebook. Ok. Entonces, ya después de que cambia todo eso, llega el término de hiper personalización. Hiper personalización. Algo así. Hiper personalización. Hiper personalización. Esto ya viene después de que ya tú estás instalado, que ya tienes tus redes sociales, que estás consolidado tanto en TikTok como en Facebook, como en redes. ¿Cómo llega este término? ¿Qué significa hiper personalización en marketing? Bueno, este es uno de los términos de las nuevas tendencias que vamos a hablar hoy. Este viene porque al usuario desde un tiempo para acá le ha gustado que las cosas sean muy personalizadas. Ok. De ahí viene la palabra hiper personalización, que es todos los productos o servicios que ofrezcan sea lo más personalizado posible. Que te llegue a ti directo. Exacto. ¿Y cómo sabes esto? Primero conociendo cuál es tu público objetivo. Y entonces allí tú sabes si tu público objetivo es una mujer, tú sabes que cuando tú vas a redactar tus contenidos tú vas a dirigirte hacia ella, hacia ti como mujer o hacia ti como hombre. Entonces a los usuarios les gusta sentirse escuchados y les gusta sentir que forman parte de la historia de tu marca. y volviendo a la persona un poco como protagonista esto esto es lo que sucede con la hiper personalización. Un ejemplo muy 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 popular que se sale de nuestras fronteras es la marca Starbucks. Ok. Que ella cuando tú vas a vender cuando te van a vender un café te piden el nombre y cuando te entregan la taza te llaman por tu nombre y el nombre está escrito en el vaso. Esto es un pequeño ejemplo de lo que es la hiper personalización. es ofrecer el producto o el servicio de una manera dirigida personalizada al consumidor final. Ok. Y que te capta también de manera porque nada más eso de que te llamen por tu nombre cuando no tengas ningún tipo de contacto eso te agrada. Exacto, exacto. A todos nos agrada porque nos sentimos escuchados sentimos que formamos parte. Entonces digamos que se va metiendo en la parte de nuestro cerebro que te incita a conectar con ese producto o con ese servicio. Excelente. De verdad que es muy interesante y es que es bueno que también nos vayan adoptando las diferentes marcas y servicios que se están realizando aquí en Marquisimeto que tú vayas a un sitio y que ni siquiera hayas entrado con ah bueno pase adelante Zuley. Pero es porque quizás también eso lo tienen ya en su inteligencia artificial en las compras que hayas realizado anteriormente pero que lo hagan. Claro y hay muchas maneras de hacerlo el nombre es un ejemplo de ellos pero en realidad hay muchas maneras de hacerlo con el hecho de por ejemplo simplemente al momento de redactar dirigirte hacia tu usuario en primera persona en lugar de decir quiero que muchas personas me compren eso yo quiero que tú me compres esto o quiero que tú conozcas como esto como mi servicio puede ayudarte ya con el simple hecho de hacer un pequeño cambio la manera en cómo comunicar el mensaje cambia. O sea el lenguaje utiliza un lenguaje más directo más directo y personalizado pasa hasta informal pero te llega bueno dependiendo del contexto de la marca sí porque hay marcas que digamos son muy corporativas y bueno no pueden decir esos lenguajes pero cuando son marcas más más hacia el hacia el factor común hacia la mayoría de las personas es mucho más aceptable tener este tipo de redacción de este tipo de lenguajes. Ok durante este desarrollo de todos estos análisis que vienes realizando en tu día a día de las diferentes marcas ¿cómo ves el trabajo en la actualidad en Community Manager? Bueno hay gran variedad digamos de profesionales o personas que se dedican a esto y hay que saber que se puede realizar de una forma sencilla pero no necesariamente eso quiere decir que sea lo correcto la manera correcta de realizarlo es aplicar estrategias no publicar porque existe existen las personas que dicen bueno yo soy Community Manager yo me dedico a esto y yo publico bueno lo que se me ocurra publicar en el día bueno hoy me toca publicar bueno voy a ver que se me ocurre esto no se debe hacer debemos aprender a planificar y a realizar las acciones porque en marketing toda acción tiene una causa toda acción está pensada entonces nada debe suceder al azar existen muchas cantidades de personas que se dedican a esto pero debemos estar preparados y tener el conocimiento adecuado para poder realizarlo por allí esa parte y también lo que mencionábamos hace un rato de que no es un trabajo que no puede realizar una sola persona un trabajo de varias personas cada uno tiene su como decir sus responsabilidades para el desarrollo de la misma vamos a publicidad y ya volvemos con más de actualizando y seguimos felicitando a nuestra amiga Josimar Parra quien está de cumpleaños ya volvemos y bueno llegó la hora ya casi de finalizar son las 3 y 51 minutos de la tarde María José se nos fue la hora explicando rapidito todas estas nuevas tecnologías cuáles serían esas recomendaciones finales que les darías a todas esas personas para su uso de las redes sociales bueno las recomendaciones finales que puedo darles es que no se limiten a probar nuevas estrategias y nuevas herramientas no se queden con solamente lo que ya conocen o lo que ya pueden saber sino que los invito a investigar a conocer todas las herramientas que pueden ofrecernos y facilitar sus procesos de trabajo y sus procesos para conseguir nuevos clientes claro recuerdo que todo esto fue creado para facilitar el trabajo para facilitar el trabajo para dar proyección y para construir una comunidad en torno a su marca ok cuáles serían ya entonces tus redes sociales donde te pueden encontrar las redes sociales de la agencia son Kaizen Pro Agency en Instagram y en TikTok y bueno mi número de teléfono 0412 774 8102 ok por allí pueden conseguir a María José Boscan Community Manager y bueno ella también les puede orientar y si usted quiere conocer el trabajo de las redes de María José también puede llegar por allí muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias feliz por estar aquí y por la invitación te espero en una próxima oportunidad y nosotros de esta manera llegamos al final de actualizando quien me acompañó en la radio en los controles Pedro Montilla quien me acompañó en el control master Kevin Montero en la cámara de Carlos Jiménez y en la producción de Ana Díaz muchísimas gracias todos estamos dirigidos por el licenciado José Israel González soy Zuleidy Márquez y me despido hasta una próxima oportunidad y felicidades a Jocelyn Parra quien está de cumpleaños muchísimas gracias a Jocelyn Parra